Hoy en la etapa número 6 de la Vuelta a Cataluña hemos tenido una exhibición por parte de Tadej Pogacar como ya se ha hecho normal en todas las carreras que ha competido en esta temporada para eso mismo traemos declaraciones de varios de los corredores más importantes de la jornada entre ellos Egan Bernal, el propio Mikel Landa y Enric Mas que fueron corredores que estuvieron por detrás de Tadej pero que sin embargo trataron de esforzarse al máximo y uno Egan Bernal que sabemos que subió al cajón del podio en el tercer lugar metiéndose detrás de Tadej Pogacar y Mikel Landa y siendo un corredor demasiado agresivo el día de hoy que no se quedó con las ganas y lo intentó en varias ocasiones así que mis amigos antes de irnos con estas declaraciones como siempre recomendarles que se suscriban aquí abajo al canal que es totalmente gratis dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad claren el botón unirse para que se vuelvan miembros pues recuerden que su apoyo es fundamental para que nosotros sigamos subiendo videos a diario ahora sí vámonos directamente con las primeras declaraciones y es que quiero que escuchemos a Egan Bernal antes de la salida de la etapa 6 y luego post la etapa después de haber conseguido ese podio y después de haber hecho una exhibición bastante interesante que lo deja con muy buenas sensaciones para lo que queda de la temporada así que escuchemos claramente que decía el corredor colombiano ¿Tienes la idea metida en asaltar el podio o quizás hoy pensando más en meterte en una escapada y tratar la victoria de etapa? No, no sé Depende de cómo vaya la carrera yo creo hay que tener la mente abierta y estar súper atentos a lo que va a pasar pero en etapas como las de hoy después de tanta fatiga puede pasar cualquier cosa así que nada, simplemente vamos a tratar de salir muy conectados con la carrera y seguir los instintos Como dice Egan Bernal, no hay una estrategia clara pero obviamente lo que sí tenía que hacerse era tratar de jugársela tratar de moverse donde tendría que moverse y para eso se necesita una buena lectura de carrera y fue lo que Egan tuvo hoy en esta carrera, en esta etapa 6 de la Vuelta a Cataluña El padeo tiene múltiples puertos cerca de 4.000 metros de desnivel ¿Se van bien, aunque sean los puertos algo más cortos hoy tanto desnivel acumulado porque en días como hoy los escaladores puros es donde realmente sacan todo su potencial? Estando bien, sí normalmente sí vamos a ver hoy cómo va igual lo que digo, hay mucha fatiga no estoy en mi mejor momento no estoy en mi mejor nivel vamos a ver cómo cómo recupero también va a ser un momento es para mí hoy Perfecto, va a ir muy bien Ahí lo deja muy claro Egan Bernal no está en su mejor nivel no está en su mejor momento está trabajando para llegar a eso y pues eso es lo interesante que el corredor colombiano pues se vaya acercando cada vez a estar en ese nivel que todo el mundo lo quiere ver y es estando en tope de forma y esto fue tras la llegada de la etapa después de conseguir el podio en la carrera pero la entrevista fue en inglés sin embargo no están los subtítulos y quiero que veamos muy bien cómo respondía el corredor colombiano Sí, no esperaba esto en realidad no sé, es solo... estoy feliz y realmente motivado y realmente motivado para seguir trabajando lo dice el propio Egan Bernal se le están dando las cosas y esto lo motiva para seguir creciendo como ciclista es decir, le preguntan qué hizo cuando Tayyipo Kachar atacó qué se le pasó por la cabeza qué tipo de movimientos esperó hacer Tadek fue en otro nivel así que incluso no intenté ir con él es solo... yo pensé que era otro nivel así que manejé mi esfuerzo y luego me sentí bien y me puse para encontrar Landa y luego trabajamos muy bien creo que él me ayudó mucho así que debería agradecer es decir como indica el propio Egan Bernal saben muy bien que el nivel de Pogacar está muy alto que va a ser muy difícil seguirlo que casi imposible así que no se arriesgan y simplemente dejan ir al corredor Tadek Pogacar saben que está a otro nivel y siguen haciendo un esfuerzo parecido sin salir a buscar a Tadek es como si Tadek hiciera una carrera aparte de la de los corredores de la general ¿Cuál es un paso importante para ti en tu preparación? ¿Estás volviendo o también en tu nivel alto? Bueno creo que por supuesto es otro paso adelante pero necesito mantener los pies en la tierra como decir los pies en la tierra todavía hay mucho de trabajo para hacer pero creo que debería estar feliz y estoy muy orgullo de mí y también de toda mi familia y todas las personas que han estado conmigo Ahí están las declaraciones de Egan Bernal tras la llegada como el mismo indica imposible seguir a un corredor como Tadek Pogacar pero que se siente orgulloso del nivel que está y simplemente es tener los pies en la tierra y ver hasta dónde se puede llegar ahora quiero que escuchemos a Miquel Landa que fue otro de los grandes protagonistas a ver qué decía antes de la etapa ¿Cómo está? Después de un buen semana para usted pero un semana a tope con un ritmo muy elevado cada día Sí, la verdad que bueno la vuelta siempre se va rápido me estoy encontrando muy bien y a ver a ver hoy si podemos pelear por la etapa ¿Cómo va a ser hoy? ¿Cómo va a ser para intentar de tomar este podión ser tú? Es difícil Pogacar está muy fuerte y pues en el cara a cara es difícil plantarle cara pero bueno estaremos Es demasiado difícil seguir a Pogacar el mismo Miquel Landa también le da todo al propio Tadek le da todas las buenas sensaciones a este corredor y como él mismo indica puede ser el segundo más fuerte de la general pero no le alcanza ni siquiera para pelear con Tadek A ver si muestra alguna debilidad Gracias Miquel Gracias Ahí están las declaraciones de Miquel Landa que ha sido protagonista en toda la carrera y ahora un Enric Mas que ha sido otro corredor que ha estado muy tapado no ha dejado ver su verdadero nivel no se ha mostrado mucho se ha visto allí tratando de hacer ciertas actuaciones pero se sigue quedando muy atrás de los mejores corredores Enric Mas ¿Cómo está? ¿Qué piensas de su semana hasta ahora con un ritmo a tope a tope cada día? Así es disfrutando de esta semana en la volta estamos yendo muy muy rápido y nada hoy es la etapa reina cuatro mil y pico metros en poco más de 150 y nada vamos a disfrutar aparte de este bonito día que nos está haciendo pues de de los dos últimos días de la volta ¿Con qué objetivo pensas que el podio es posible porque tenemos muchos corredores en poco de tiempo? Eso es esperemos que el podio bueno esperemos no es posible y esperemos que salgamos bien de esta sexta etapa es decir el propio Enric Mas también estaba buscando el podio pero vimos que se le complicó muchísimo y el que tuvo las fuerzas en realidad fue Egan Bernal se puede decir que en este momento está en mejor momento Egan Bernal que el propio capo del Movistar que es uno de los mejores corredores que tiene actualmente el equipo español y que se la van a jugar con él para el Tour la volta ¿Qué tipo de escenario esperes? Muchísimos Porque es una etapa esta etapa arena ¿es posible tener una carrera muy abierta o con New Way es difícil? Así es no no así es yo creo que después del cansancio de esta semana va a ser una etapa abierta una carrera abierta donde espero que para el espectador sea bonita Gracias Ahí están las declaraciones de Enric más mis amigos y pues aquí abajo les dejo los comentarios díganmene ustedes qué piensan de esta vuelta a Cataluña si creen que lo que ha hecho Tai Pogacar es dar espectáculo si un corredor como Pogacar vuelve aburrida a las carreras porque lo gana todo con extremada facilidad y en especial qué piensan del corredor Egan Bernal muchas gracias por ver este video gracias por seguirnos apoyando clic en el botón de me gusta clic en suscribirse al canal que es demasiado importante para nosotros y pues ya nos veremos en uno próximo